Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en OnePlus Open. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña Fondos de Pantalla y Estilo. Luego pulsamos aquí Fondos de Pantalla, esta opción. Y aquí como ves tenemos unos fondos animados, aquí unos fondos preinstalados. Bueno, si quieres usar una de las fotos de la galería, puedes pulsar aquí arriba a la derecha y acceder a Galería, a Fotos y seleccionar una foto de aquí. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, una de las fotos de aquí, por ejemplo esta. Después de eso, bueno, podemos ajustar la imagen, por ejemplo así. Bueno, aquí puedes también marcar esta opción, aplicar también a la pantalla portada. Pulsamos luego Aplicar y pulsamos una de estas opciones. Aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo o el fondo de ambas pantallas. Vamos a cambiar ambos fondos, los tres. Luego podemos aplicar colores de fondo de pantalla. No es necesario, pues vamos entonces a Cancelar. Y si salimos de aquí, puedes ver que el cambio ya está introducido. El fondo de pantalla de inicio está cambiado, el fondo de pantalla de bloqueo también. Y el fondo de, bueno, de pantalla portada, bueno, también en este caso. Muchas gracias por ver el vídeo. Te indico el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!